Gente, antes de empezar este video, que seguramente será de tu importancia, posiblemente hoy no sea miércoles, sino tal vez sea viernes, así que de una vez te digo feliz fin de semana, ojalá lo disfrutes, aprovecha el verano, que te queda, que nos queda, porque ya casi se termina, ya casi se va terminando. Dicho, dicho. Señoras y señores, no se diga más, les doy la bienvenida a esto que se llama, información clasificada número 8, 8, vamos para el 10, vamos, seguramente. Gente, empecemos con este personaje, que a mí en lo personal, me da mucha curiosidad, ya que solamente el ver el trailer, es emocionante verlo, y solamente el actor también, que es una gran persona, se ve una gran persona, porque en lo personal no lo he conocido. Esta vez, comenzaremos con DC, hablando nada más y nada menos, que de Black Adam, pues Black Adam, podría ser considerado, el Thanos del universo cinematográfico de DC. A ver, universo cinematográfico de DC, no creo que sea así, pero por lo menos, haciendo referencia a Marvel en ese sentido, por ahí me entiendo. Continuemos ahora sí, con nuestra amada, con nuestra querida, Marvel Studios. En este caso, vamos a hablar de la serie X, les traigo algunas imágenes de Kingpin, villano pueda que sea principal. Pasamos a hablar de una película que a lo mejor nos va a llenar de mucho sentimiento, ya que en la primera edición de esta película, el personaje, el actor como tal, en la vida real, ya no está, se murió. Estamos hablando nada más y nada menos de T'Challa en Black Panther 2. Van a aparecer varios cameos en esa película, obviamente le van a rendir un funeral como se merece el rey T'Challa. Y en ese funeral van a aparecer varios de los personajes que ya hemos visto en series y películas anteriores, como por ejemplo, Sam Wilson, lo conocemos como el sobrenombre de Capitán, el nuevo Capitán América. El reemplazo de Steve Rogers. Bucky, Hulk, Hawkeye, Ironheart, Heart, 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 Ironheart. Pueda que también aparezca Namor en ese pedazo de película, mucho ojo a lo que les voy a decir, porque esto no se los había dicho antes, Storm de los X-Men puede hacer, pueda que haga su debut en el MCU, en esta película. Estemos pendientes, como ya se los dije, obviamente, Doctor Doom pueda que aparezca en las escenas post-creditos de Wakanda Forever. Yo sé ustedes, pero a mí en la primera, la verdad, me pareció muy interesante, como desenvolvieron la historia. Lastimosamente, el rey T'Challa ya no estaba con nosotros. No sea estúpido. Sea cual sea la historia que van a introducir y van a finalizar y van a dar en esta película, de seguro será de nuestro interés alguno. Sigamos hablando de futuros proyectos de Marvel Studios, señores, señores. En este caso, pasamos a hablar de nada más y nada menos de Ironheart. Resulta ser de que la armadura que posiblemente utilizará este personaje en la serie de Disney Plus, podría estarse refiriendo a la tal mencionada Legacy Sutton. Que traduciéndolo al español, sería algo así como el traje legado. Traje que tal vez ella diseñaría en honor a Iron Man, que es tal vez muy parecido. En dado caso, sea cual sea, gente de esta serie también les he hablado un montón aquí en el canal, obviamente en videos anteriores. Hacemos hablar de nuestro amigo, arácnico, vecino. ¿Qué va a pasar con este señor? Se preguntarán. A lo mejor no, no lo va a dar. Tranquilo, todo bien. Sigamos con nuestras vidas. Sí, señor. Pues resulta ser de que pueda que veamos en una próxima película de Spider-Man. Una próxima película de algún futuro no lejano, cercano de Spider-Man. A el villano escorpión, pues lo están teniendo muy en cuenta para introducirlo en alguna de las tantas películas que muy seguramente harán de este gran personaje. Información de primera mano, señores. Aquí en mi canal. Sí, sí. Pediente y estésse muy pendiente de She-Hulk. Ya que este 18 de agosto, si no estoy mal, si mal no me equivoco, estará en Disney Plus. Así que posiblemente haremos un review, un repaso, una opinión personal de lo que fue She-Hulk. Seguramente estará muy interesante. El trailer mismo, a pesar de que después comité alguna que otra cosa no tan buena, me trago mis palabras. A lo mejor me cancha, quién sabe. Gente, con esta información terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí desde un comienzo hasta ahora. Leíste el like. Muchísimas gracias de corazón, ya que pues así, una vez más te lo digo. Le puedes decir a Don YouTube que existo y que me recomiende a demás personas alrededor del mundo. Así que señor, señor, muchísimas gracias y seguramente nos veremos en un próximo video. Que seguramente será pronto, muy pronto. Chao.